Hola, ¿cómo están? Soy Marita Alcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis de acción de lo que me transmite Javier Solís, esta vez con la canción Tu Voz. Sí, acá al lado seguramente voy a poner el resultado de la encuesta que hicimos en aquel momento donde van a figurar todas las canciones que salieron ganadoras. Ya hicimos Esclavo y Amo, que salió hermoso, qué canción tan amorosa, qué canción tan romántica, me encantó hacerla. Y bueno, ahora sigue Tu Voz, así que a todos los que votaron Tu Voz espero que les guste la reacción que vamos a pasar. Así que bueno, no los quiero hacer esperar mucho y vamos a ver qué nos transmite Javier Solís con esta canción. Vamos a hacer un detalle minucioso, como decimos la vez pasada, porque realmente lo merece. Estas reacciones que son así a votación serán minuciosas de qué nos transmite Javier Solís. Bueno, ya arranca con violines, trompetas y esas cosas del instrumental que dan una introducción muy, muy interesante, ¿no? Que yo diría ¡Mariachis! Pero no tengo... Ya tu voz es como que... Y sabiendo lo romántico que es Javier, me da como esa cosita de que no sé que me espera, ¿no? Entonces no voy a gritar mariachis como lo tenemos acostumbrado a todas las canciones de las mariachis que siempre me escuchará. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo... Y lo dice... ¡Ay que voz tan romántica tienes! Una cosa que pocas veces escuché una voz tan tan dulce y masculina. Porque es difícil... encontrar que siendo una voz masculina sea dulce a la vez porque siempre uno a lo masculino lo asocia a lo más recio no no justamente debe ser así él justamente muestra lo contrario muestra cómo puede ser romántico y masculino pone un poquito de aire hace el brillo y voice en que estamos acostumbrados y nos dice quiero gritar pero no lo está gritando porque quiere pero no lo está haciendo quiero gritar quiero implorar está claro por eso mismo quiero gritar pero no quiero implorar quiero rezar y ya no puedo entonces todo eso lo hace con brillo es con voz muy muy pianísima y un poquito de aire tanto sufrir tanto llorar por ti y ahí dejo ver su vibrato hermoso tanto sufrir tanto llorar por ti no sé si la opinación así saben que por favor es ilustrativo y que no la escuché nunca ya está sufriendo por un amor dios mío qué hombre él sufre mucho es muy romántico de sufrir males de amores por lo que veo o sea eso muchas interpretaciones al mal de amor y lo deja expuesto y lo tras lo transmite a través de la voz o sea él está diciendo que grita que implora que reza no puede porque sufre llora y llora por ella siento latir tu corazón cerca del mío siento ahí se escuchaba las trompetas sí 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 hay mariachis hasta ahora eran todo un chin 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 eran como violines y oigo él está siento latir tu corazón cerca del mío me da como que está acompañado de ella no sé vamos a ver cómo prosigue siento latir tu corazón cerca del mío oigo tu voz y tú no estás dime por qué retiro lo dicho retiro lo dicho no está la chica oigo tu voz y tú no estás dime por qué no se voy abajo oigo tú oigo tu voz y tú no estás dime por qué yo dice como una octava arriba y no sé si es la afinación encima dime por qué él está escuchando la voz de ella sienta el latir de su corazón de déjenme procesar no está tan enamorado que la siente el latido del corazón cerca de él aunque no está y oye su voz y se pregunta por qué se lo pregunta a ella dime por qué lo hace en un grave terrible cuando normalmente los artistas usan los graves es porque el grave está marcando algo muy 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 triste muy dramático no lo había escuchado nunca cantar en una nota tan grave a solís y el barítono no la verdad que no me acuerdo de la biografía a mí me da que quiero un barítono y quizás llegabas a notas de tenor pero acá está marcando pero un barítono porque está en una tesitura muy muy baja y al escuchar tu voz renace mi alma ahí dice al escuchar tu dulce voz renace mi alma o sea que es como que ya de alguna manera la puede contactar y él se renace cada vez que la escucha renace el alma y para eso utiliza una voz más aguda ya no está los grandes fíjense cómo volvió a su tono original como como utiliza los recursos y los para para marcar su estado de ánimo es impresionante este hombre me sorprende vuelvo a creer que existe amor vuelvo a creer que existe amor y tú y tú y eso es un pequeño falsetito se diría no son realidad como un flip pasa de una nota de una nota baja y deja varias notas y sube a una más aguda no es un gran falsete de una cosa es un saltito y tú vivirá con un vibrato precioso vuelve bueno vamos a la letra otra vez que si no me voy de la trama y al escuchar tu dulce voz renace mi alma y entonces está claro yendo más a los agudos igual está con ese privado y siempre está con una voz susurrante una voz te cuento esto es como que le está contando a alguien a ella pero ya no es no está aparentemente porque ya dijo que no estaba se lo estaría narrando a ella como si estuviera ahí pero no está entonces le dice y al escuchar tu dulce voz renace en mi alma vuelvo a creer que existe amor y tú quiero seguir soñando en ti porque te quiero hay las trompetas ahí quiero seguir soñando en ti porque te quiero y ahí hizo un melismita no quiero seguir soñando en ti porque te quiero todos todos los recursos a los usos al favor de la historia te está contando si quieres soñar prefiere soñar la prefiere soñar la pero aunque no esté quiero creer hay que grave que nunca más yo tú te irás quiero creer que nunca más quiero creer que nunca más no sé cómo transportarlo tan arriba sin saber bien la afinación dios mío que hubo que algo que graves era bien barítono javier bien barítono con un vibrato perfecto una maravilla quiero creer que nunca más ya tú te irás ella se fue lo dejó destrozado pobre javier pero al mirar la realidad mi alma y ahora hizo un portamento mi alma y mi alma yo llora y ahora quiero creer que nunca más pero al mirar la realidad mi alma y ahora eso sería es como es un portamento de está llorando y ahora está bajo es de escala descendente yo y llora y es como que él llora también él lo está haciendo al servicio de lo que dice llora y llora con su voz llora se le caen las palabras se le caen las lágrimas adiós qué maravilla ahí lo hizo en fuerte yo te veré en fuerte fuerte y lo está lamentando o sea se está poniendo vio la realidad llora pero la realidad es que nunca más lo ve la verá hay qué triste se dio cuenta que no no va a poder verla nunca más vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma otra vez vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma claro porque la soledad lo que siente él siente que ya nada ocupará ese lugar que dejó esa chica dentro de su alma es muy triste esta canción él está muy solo y lo transmite con su voz tú ya no estás cerca de mí por qué y ese por qué por qué casi ha hablado venía todo cantando venía todo cantadito y bastante en los versos bastantes parecidos unos a otros algunos con un poquito más de aire menos aire pero con aire porque le daba sentimiento pero más o menos parecidos un poquito más fuerte un poquito más piano pero más o menos parecido y acá dijo tú ya no estás cerca de mí por qué y eso fue una speech lady le dicen pero bueno mucho hablado porque es como frenemos frenemos por qué esto no lo puedo creer por qué esto no lo puedo creer por qué a ver por qué donde estoy me perdí me pierdo con solís me pierdo no porque es realmente es alguien extraordinario de menú segundito a esta se me fue la letra que me dice te espero te espero oigo tu voz que me dice te espero te espero él escucha la voz de la chica oigo tu voz que me dice te espero te espero es un hermoso melismo te espero y un vibrato el bienes de de esos vibratos perfectos que son ondulantes perfectos y jamás fallan es maravilloso quiero morir quiero morir se murió la chica a ti ya entendí todo se murió la chica por eso es porque oigo tu voz que me dice te espero te espero la voz la escucha en su en su en su cabeza en su sentir en su corazón en su alma hoy día debe ser terrible con el tema de los de los móviles no sé cómo le dicen en sus países en sus celulares en sus teléfonitos como quieran decirle con que uno si escucha la voz y mira los vídeos y mira de ser terrible verla escuchar la voz de alguien que falleció debe ser de lo más duro que puede te puede pasar por eso se llama es tan importante el título tu voz bueno ahí dice de otra cosa pero está la cuando pasa dice tu voz tu voz claro a él dentro de él escucha su voz quiero morir para unirme a ti ay dios mío se le murió la esposa a la novia no sé no puedo más soportar esta pena tan honda no puedo más soportar esta pena tan honda y lo hace profundo porque es honda la pena entonces él lo hace con todo el sentimiento profundo y hace honda y se quedaría ahí a vivir porque la pena no termina nunca al escuchar en mi soledad al escuchar en mi soledad y frena porque viene al final al escuchar en mi soledad y cuál es el final y qué impresionante carne de gallina me dio esta canción no me esperaba no me esperaba una canción tan trágica era trágica yo pensé que la chica se había ido o qué primero pensé que estaba porque daba la impresión que estaba después pensé que se había ido pero después que se murió dios santo que tremendo y él como sin hacer demasiado el cambio hizo el suficiente como para que realmente uno pudiera ir de a pedacitos sacando que este final iba a ser el concluyente él fue dando el misterio con su voz esta vez su voz al principio no era tan dramática la voz de él era una voz más pretty voice con un poquito de aire entonces uno no se imaginaba una cosa una tragedia lo último ya era un grito era un grito de desesperación y se quería morir con ella terrible, terrible, dramática, dramática me encantó pero me encantó desde el sentido de de cómo contó la historia de cómo lo manejó obviamente una historia muy muy dura muy dura y que bueno obviamente mucha gente lo debe haber pasado y le debe pegar duro o sea escuchar canciones así te deben mover el piso como decimos acá no sé si allá también lo deben hacer o en otros países bueno espero que les haya gustado la reacción no me gusta hablar demasiado después de que hago así análisis tan minuciosos pero los de sol y yo prometí hacerlos minuciosos fragmento por fragmento para descubrir realmente qué quiso decir en cada palabra y por qué utilizó en la letra cada recurso así que voy a seguir haciéndolo si quieren pueden hacer no me acuerdo porque como yo esto de la encuestita no la veo acá no me acuerdo cuál sigue pero creo que payaso era ¿no? después me voy a fijar en unos días voy a hacer payaso o la que seguía y será de la misma manera y bueno espero que les guste la reacción nos dejen por favor si les gusta un tuqui en suscripción que es tan importante para mí para que el canal pueda seguir creciendo y para poder seguir conociendo a Javier Solís que me está encantando realmente es una voz enamoradiza al lado de la campanita bueno tuqui en suscripción campanita después tienen si quieren colaborar los PIN 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 o TOLÓN acá abajo yo soy muy musical todo le pongo onomatopeyas ustedes saben y si no bueno también en algunos de los vídeos sale un corazoncito súper gracias si no lo encuentran en este vídeo pueden ir a buscar en otros porque como estoy bien monetizada me castigan de esa manera ¿no? youtube tiene esas características con con la gente que que trabaja desmonetizada no lo favorece mucho no me promueve o no me ponen por eso es necesito que se suscriban bueno si llegaron a destacar el vídeo ojalá que lo escuchen para que bueno aunque sea comenten pongan me gusta y esas cosas y si no bueno espero que estén felices que les haya gustado la reacción les mando todo mi cariño y que se les cumplan todos sus sueños más lindos hasta la próxima chau sí no 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 no